Pues bueno a todos en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las plantas acuáticas y sobre los tipos de alimento que los peces se alimentan Como podéis ver ahí hay un comealgas chino que se está alimentando ahora mismo de la planta Y ahora los guppies porque no tienen hambre pero también se la comen, ¿vale? No es que coman las hojas ni nada, lo que hacen es, creo que dándole zoom, no lo veréis, ¿vale? Intentaré enfocar alguna que esté por aquí, ¿vale? como esta Vamos a hacer un zoom muy muy grande Pero también que enfoque Vale, voy a ver si así Enfoca, pero es que no enfoca, ¿vale? Pero serían como unas microalgas, si se pudieran llamar así Incluso microorganismos que se pueden, pues para así decirlo, viven en la planta Ahí veis como come y lo que hacen es básicamente raspar lo que vendían Siendo la planta Esto no está solo en plantas, esto también está en lo que vendrían siendo filtros o Incluso en la grava alguna alguilla que hay por aquí Algún tipo de alga ¿Vale? Cualquier tipo de alga se lo van a ir comiendo Incluso los guppies son, pues, les gusta comer, ¿vale? Las algas, como podéis ver aquí estos Están súper gordos porque también han comido un montón de algas y de todo Aparte de que es muy sano Como podéis ver esta planta ya está enorme Y también se alimentan de ella Se alimentan básicamente de todas También se alimentan de esta Aunque de esta menos porque al tener las hojas así Les cuesta más ir dentro y coger el alimento Pero ya os digo, de esta también se alimentan, ¿vale? Y de aquí también, de la elodea Sobre todo de la elodea Ahí veis como va uno de los alevines Que también se alimentan Así que es muy bueno Así que esto es todo en el vídeo de hoy Solo os quería hablar de esto porque es muy curioso Como podéis ver ahí ya tengo elodeas pequeñitas Así que no olvidéis dar like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias